Cadena 30, la televisión más abierta. Vamos a más información, en Ciudad Juárez, 11 personas fueron acribilladas en la colonia Loma Blanca. Fueron sorprendidos por unos desconocidos cuando celebraban el triunfo en la ciudad de Juárez por venir y con armas largas acribillaron a 6 hombres, 2 mujeres y una niña de tan solo 7 años. Los cadáveres quedaron en el patio, los hombres vestían uniformes deportivos, otra mujer murió camino al hospital y solo un menor de edad logró salvar la vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.